Entre necesidades y ausencia pensando en otro día cuando mañana puede que se vaya todo a la mierda Que me diga que no le baja las reglas y pensar en un pasamontañas y escopetas Se mira de las manos el día que las tenga llenas Hasta entonces vacío el plato como un puro pa' la hierba Somos conserva que abrirán un día y nos tirarán a la basura cuando les convenga Unos piensan que la libertad está en el dinero, lo triste es que es la verdad que más se acerca Y yo rascando la etiqueta por lo visto están de oferta los depresivos y las perras Aleja toda esa peche de mi crema, mi ciudad luce bonita cuando las lopas van ciegas Cuando la luna asoma y suelta copos de nieve sobre cartera calmando serpiente y pantera La vida es bonita cuando tienes pa' agachar en pena Mis recompensas por ahora son flemas, no veas si lo hice mal saltando entre problemas Como un niño entre las rayas blancas de un paso de cebra Trepan por mi espalda todas las alimañas que quieren llegar donde a mí ni me importa Y a vechu que se quemen con el sol y se pudran, se alimentarán de nuestras obras Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y a mí me gustan todas. Gracias. Y a mí me gustan todas. Gracias. Y a mí me gustan todas. Y a mí me gustan todas. Con las horas más contacto una bombilla. Pongo a esas niñas a matarse con la comba. Pa' que aprendan que es mejor matar a esa zorra antes de que lo haga ella Desconfío hasta de mí, no sé si deja el corte o cojo una dosis doble, mami No tengo que competir con nadie, pase Tu golfo favorito ya pase por esa fase No ve ni luces, la calle se te ve, se te va, vaya ni ve Sus ojos son dos rayas, voltaje en una gafa cara Se tapa la realidad con las manos porque no llega pa' vendas Se ponen a vender, demasiados jóvenes Quieren tener pa' fumar o cindes En dos años lo quieren pa' nieve un martes En tres minutos ha quedado claro con Jaime Rebde Un Shanti, Shanti, Shanti Mira la Ignacio, como nos mira Protegida por concertina Necesito entrar Ahora que no me conocen como Nikola Tesla Jaime o Juan, que más da, si al final vas a acabar como todas Collándome al ritmo de Venetian en Nars, pensando si eres la primera Jaime es suave, pero no digo más que después todo se sabe Llámame cuando madures, todo lo malo se pega así que no disimules Busca mis letras, lo que no te digo Porque no me escuchas, cuando discutimos Vivo mientras sobrevivo, hasta que no nos cojan nos van a dormir tranquilos No me escuchas, no me escuchas, no me escuchas, no me escuchas, no me escuchas en el capítulo Nos vamos a pique, señores Sacan la copa del mundo pa' chica Pero sé que amo chica Ahora es cuando los valores valen menos que el pan Y todos somos unas putas Sabes, el precio de tu cuello en la calle El que otro les ponga Haz de verduga, pero quítate la toga Martillea mi cabeza toda hora Drogándome con el Cristo de la Macarena Pensando en música No quiero esa oportunidad Déjame encerrado en la cocina No me da esa tranquilidad de tener vida Porque el día de mañana no me quedará macía Con la porquería tapándome la pista Esto nunca fue poesía No vengas a comer la oreja Si no quiero rimar, solo saca toda esta mierda No estuvimos dispuestos a chupar pollas Ni ahora ni nunca, purcia Te regalaré diamantes cuando tú me consiga Un pulmón que no se pudra Echándose la culpa como quien echa leche en esa carita Nos ha visto pinta de carita No pidas y no da Y ahondando Esto no es justo Te jodes y tira Sé que has perdido el hilo Más falso que ese Yo controlo, yo pinto Quiero más de lo que me cabe en las manos Y eso me mantiene vivo Me mantiene vivo Quiero más de lo que me cabe en las manos Y eso es lo que me mantiene vivo En camisa de 11 barajos de estrellas En camisa de 11 barajos de estrellas La página de 11 barajos de estrellas Por tremendos láminas que quiero verme terminar, no me va a dar lástima ya, si no te quitas te empujarán, tiran piedras al tejado pa' fumar, en esos días donde la vaca zaca piden comida hacía, sopa enfriada, puestos repetivos, trozos de mierda, cantarle esas herdas a la virgen que está muy sola mientras abuelas lloran mirándola, esa luz blanca entre dientes negro soy yo, hasta que me encierro queriendo irme a pique, el niño malas costumbres que alguien me explique como puedo ver viendo este besastre, hay espacio pa' batirse, pa' ti pa' mi, vitro con elegancia, lo martini, tu pensando si de esto sacaremos ni yo pensando como saca dinero pa' estos botras movies, trae el boli, voy a cambiar cómic, que vivan los feos y se mueran los polis, nunca quisimos pasar la antidopis, niña, esto si es por ti no vienes a, 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 no vienes a ¿Cómo vienes a hablar business? Se le coge de la coleta y se le da más La vida es puta, la vida es cara Se le coge de la coleta y se le da más Pégame un tiro en la nuca y dame ala No puedo parar este ritmo de día sin pausa No quiero parar este ritmo de fuma sin causa Humor en la jaula calmando a los monos que tuercen sus ramas El karma le debe a mi vieja una casa Alarma de mi asesinato guardada debajo de mi cama Espera que la coja pa' usarla Moriré un día de estos, da igual verano, invierno Tengo pendiente más allá de septiembre Cuentas que se me van de la mano Perra subiéndome por el brazo Pa' posarse en mi hombro y ser mi nuevo diablo Mandibuleando, diciendo verdades a estas edades Mírale, estamos a otro nivel Quiero la fluidez en mi cuenta bancaria Meter en mi navia billetes de cien Una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez Sé que el futuro no viene solo, cabrón Sé que no, sé que no irá por ello El dinero no ofrece en un árbol Qué malo, qué malo que se joda el resto A mi me losas chuta lo que trincan Lo que trincan Tu vida de mierda es tonbretta Mi vida de mierda me impose a A mí me losas chuta lo que trincan Lo que trincan Tu vida de mierda es tonbretta Mi vida de mierda me usa a Te escucho pero no me interesa Voy demasiado ciego Si me mencionas se corta el pelo Roba el banco y quema una montaña de dinero Te va a quedar tonto de darle tanto Que no te importe Seremos jóvenes eternamente Esta enfermedad no te cura Si me cuentas tu vida que sea transparente Me levanto siempre Pensando que vienes de ciego constante ¿Para qué mentirte? Yo vivo la vida medio muerto Con arena en los bolsillos Las cuatro estaciones Y finaliza el proceso Este es mejor colgado Con arena en los bolsillos Las cuatro estaciones Sin finaliza el proceso Este es mejor colgado Bebe pasa por allí se va y se va Bebe pasa por allí se va y se va Bebe pasa por allí se va y se va Se que el futuro no viene solo, cabrón Se que no, se que no, irá por ello El dinero no crece en un árbol Que malo, que malo, que se joda el recho A mi me la chuta lo que te encanta Lo que te encanta, tu vida de mierda es tu cuenta Mi vida de mierda es mi fiesta A mi me la chuta lo que te encanta Lo que te encanta, tu vida de mierda es tu cuenta Mi vida de mierda es mi fiesta Lo que te encanta, tu vida de mierda es mi fiesta Lo que te encanta, tu vida de mierda es mi fiesta Lo que te encanta, tu vida de mierda es mi fiesta Lo que te encanta, tu vida de mierda es mi fiesta Desenlazaré los cables, se joderá el puente que sostiene Esta mente suave, golpa suave, ella sabe Lo que duele y lo que vale Deja que llueva, que tengo ganas de follar Rodeado de humo, como si fuesen joyas Mi polar, ayer te quería muerta y hoy en pompa ¿Qué más da? No importa Se enorta con ojos de mamba, mirando mi cuello y mi cana Si no da pa' más, si no voy pa' más allá De los treinta pa' odiar siempre hay excusa Ya no es ella, la noto en maya Si no es a mí a quien le come la polla Si no soy yo, quien le baja la malla Dejando la calle abajo por su pierna en calla A verte ya, como si llevase un mes en ayunas Sin cura pa' la herida, la miento la de alguna Dejando la salida de luz pa' la luna Que entre, que deje lo que te ve y que fluya Con el humo del verde, cuando digo Todas putas, todas asienten ¿Quién ve por dentro de la carne? Que me diga dónde comienza mi cáncer Dónde acaba mi fe, como cuando se me acaba el polen Y mueve, es el tiempo que espere Estoy buscando a alguien que me fíe En estas tempestades Dónde cuando se ven sirenas nadie sonríe Le va a pagar mil euros su puta madre Le entra el mono y se pasa por el parque Saca el palo y dale fuerte con chan La sangre bonita se sube porque la escupe A mí no me define una grubi A mí no me matará la coqui Y a ti no sé cómo, no te han cortado el cuello ya Con los gilipollas que eres Y a ti no te han cortado el cuello ya Gracias por ver el video.